Llamame Carlos. Yo soy amigo de tu mamá por más de 25 años. Así que estamos en confianza. Bueno, en realidad sí lo sé. Mi mamá ya me ha hablado de usted. ¿Ah, sí? ¿Y qué te ha dicho? Yo solo le conté que fuimos enamorados. Pero deja que Grace me cuente lo que tú dijiste de mí. A ver, Grace, cuéntame. ¿Qué dijo de mí? Eso nada más. Charo, te estoy viendo. Deja que me cuente. Ah, bueno. Claro, seguro dijo que soy un atorrante, que la abandoné en Huamanga, que nunca me importó para nada. Está bien, lo entiendo, me lo merezco, sí. No, no, en realidad eso no fue lo que me dijo. ¿Ah, no? ¿Entonces? Solo repetía lo guapo que eras. Solo cruzamos las miradas Y nos dimos cuenta ¿Qué? Encercarnos. Pero no tiene nada de malo. Ha pasado hace mucho tiempo. Mi mamá siempre lo recordaba con cariño. Tiene muy bonitos recuerdos de usted. ¿Ah, sí? No me digas. No me digas. Yo también tengo muy bonitos recuerdos. Bueno, yo creo que Grace ya tiene que descansar y te agradezco mucho la visita, Carlos. Te acompaño. Grace, ha sido un placer conocerte.